Hola amigos y amigas, bienvenidos a La Casa Enorque. Ya sabéis, esta casa es una maldad y belleza, pero como siempre friki. Y estoy por aquí para hablaros de una película que he ido a ver esta tarde que se llama Un Amor, dirigida por Isabel Coichet, protagonizada por Laia Costa, Luis Creuchequerian, Hugo Silva y Luis Bermejo. Una película que, bueno, hay que ir con ganas a verla. Yo tenía ganas de ver esta película porque había visto el tráiler cuando fui a ver la de Saben Aquel y me llamó la atención por la historia y decidí a verla. Así que os voy a hablar un poquito de ella, pero sabéis que no puedo hablar de ella ni de nada si Javi no le da el vídeo. Así que Javi, ¡dentro vídeo! Bueno, pues como os comentaba, la película es una película dirigida por Isabel Coichet, tiene todas las papeletas de que este año va a sonar en Los Goyas, porque Isabel Coichet siempre suena porque hace películas que llaman muchísimo la atención. En este caso esta es una película con una historia bastante profunda y bastante potente, que ahora os contaré de qué va. Y bueno, la peli está protagonizada, como os he dicho, por Laia Costa, que la habéis conocido por Cinco Lobitos, por la serie Pulseras Rojas, el tiempo entre costuras y unas cuantas de cosillas más que ha hecho. Tiene un par de proyectos que va a presentar ahora en breve, que en Netflix llega una serie que se llama Los Encantes, como ese mercado que hay en Barcelona, que no sé de qué va y ya solo por el título me llama la atención, porque ese mercado me encanta. Y bueno, está también Ho-Chan, que es el actor que conocéis por La Casa de Papel, por ese tremendísimo personaje que se llama Bogotá. Hugo Silva, que en este caso no hace su papel de siempre, hace un papel completamente desconocido para Hugo Silva, no hace del chulo ni nada, hace de un hippie que se dedica a hacer vidrieras y demás, y bueno, está fuera de él, pero está genial. Me ha gustado mucho cómo está Hugo Silva aquí. Y luego por Luis Bermejo, que muchos lo conocéis por la película de Campeones, en la que hace de ese empleado de la mujer del entrenador, que está también con su tara y con su toquecito. Y bueno, es súper entrañable ese personaje que es el que le presta la caravana para que puedan ir a jugar los partidos. Y hace, en este caso, de casero, del personaje de Laia Costa, que bueno, os voy contando un poquito la historia, el personaje de Laia Costa, que hace de una chica que se va de su ciudad, deja su trabajo, no es que lo deje. Si nos cambia de trabajo todo esto, nos vamos enterando a lo largo de la historia. O sea, no es una típica película en la que te cuentan todo del tirón y todo el principio. Esta película te lo van contando, desgranando poquito a poco. Es una película en la que se va contando la historia de ella a través de su trabajo, que era dobladora de refugiados, era traductora de refugiados. Y por todas las historias que le van contando, ella pues sufre una crisis personal en la que tiene que dejarlo todo y decide buscarse una casa rural en medio del campo, en medio de la nada. Y la casa, pues la casa está hecha una puñetera mierda. El personaje Luis Bermejo es el que le adquiere la casa, es un casero déspota, que si has adquirido la casa y te has advertido como estaba la casa y demás, ya lo sabía, ¿no? Si la casa tiene gotera, problemas tuyos, si la casa no le funciona el grifo, problemas tuyos. La evolución de este personaje va yendo a más. Sabemos, sabemos cómo va a acabar el personaje de Luis Bermejo y, bueno, el personaje de Laia Costa, pues, ella llega a un pueblo a teletrabajar. Entonces, ya decide dejarlo todo, se va a ese pueblo y con lo que le pagan por eso, pues paga la casa y para vivir. Y empieza a teletrabajar, que es la misma empresa en la que trabajaba, haciendo traducciones, ¿no? Va conociendo a gente a través de ir al pueblo, de ir a comprar, de encontrarse con la gente en los caminos y es una historia de desamor, de amor, de encontronazos de lo que es la vida, de enseñanzas de la vida, de enamorarte de la persona equivocada, que en este caso todos creemos en las típicas historias, no es la típica y tópico historia de que se enamora del guapo, ¿no? En este caso se enamora del feo y gordo, que es el personaje de Hobie, que hace del alemán, que hace un papelón también espectacular. Y el personaje de ella, pues, va, bueno, le trae el casero un perro, el perro le advierten que el perro puede pasar algo y al final acaba pasando algo, no os cuento nada por si vais a ver la película, y acaba enamorándose, pero no es que se acabe enamorando, sino que la casa tiene gotera, entonces eso está en el tráiler, no estoy desvelando nada, ¿vale? Si queréis ir completamente virgenes, pues, quita el vídeo ya y listo, ¿no? Pero os voy a contar un poquillo de esa parte, porque en el tráiler lo que cuenta es que, bueno, que ya tiene una serie de goteras en la casa, entonces el alemán, pues, le ofrece que arreglarle las goteras a cambio de un poco de seso, ¿no? Ella en principio dice que no, pero bueno, al final acaba aceptando y acaba enamorándose perdidamente de él, y en este caso, pues, el personaje de él, pues, no es el típico personaje es que se enamora rápidamente y demás, ¿no? Una persona déspota, una persona que pasa olímpicamente de ese tipo de historias porque ya viene de vuelta y demás, ¿no? Y la historia va evolucionando, es una historia muy lenta, si os digo que si vais a verla, a mí la película me ha gustado, lo que pasa es que me ha gustado con ciertos tintes, ¿no? No es la típica película, es una película para disfrutarla, para ir a verla al cine en pantalla grande, tiene una fotografía espectacular, de Bert Rourich, que, bueno, no tiene grandes obras conocidas, pero en este caso es una fotografía bastante buena, y una de las cosas que me gusta de la película es la planificación, no es la típica planificación al uso, bueno, sí, acabo de aparecer con gafas, esto son cosas del cine, no es la típica planificación de película de plano contra plano, en la que al uso en una conversación, pues estamos con el plano contra plano y un plano general, pues no, en este caso es una película que huye de eso, estamos viendo en un plano a ella con él en el sofá, él se levanta, sale de plano, nos quedamos con ella, ella se levanta, sale de plano y nos quedamos con el gato, entonces es una cinematografía completamente diferente a lo habitual, está bastante bien, a mí me ha gustado mucho ese tipo de planificación y este tipo de cine que huye de la normalidad del cine, e incluso, bueno, que hay cosas que se las llevan con un plano general del coche paseando, mientras que ellos dos van cantando y eso, en lugar de verle las caras a ellos, no les vemos la cara en ningún momento, en una secuencia en la que están conduciendo y ponen un cassette y empiezan a cantar y demás, es una cosa que me gusta mi faceta de director, me ha gustado mucho eso y la película, yo sigo sin darle puntuación a la película, no me gusta darle puntuación porque creo que la película cada uno lo siento de una manera y a mí la película me ha gustado, me parece que es una película para disfrutar si te gusta este tipo de cine, si tú lo que vas buscando es una película de superhéroes, una película de aventura, olvídate de verla, pero es una película que es para disfrutar de, para disfrutar del cine, bueno, como diría el pare o como diría nuestro amigo, gran amigo John de Amante de Uyuni, es puro cinema y a mí me ha gustado mucho ver este tipo de cine también porque hace falta de vez en cuando ver alguna película de esta para recordar que te gusta el cine, que por estas cosas te gusta el cine. En guión, pues, el guión es de Isabel Coixier, Laura Ferrero y Sara Mesa, que es la autora de la novela en la que está basada y la novela no es tan buena según me dicen algunas fuentes por ahí, pero bueno, está basado en una novela y bueno, a mí como guión me gusta, hay algún pero que le tengo yo al guión porque hay cosas que me cuentan al final que me hubiera gustado que me lo contaran al principio, yo hubiera cambiado algunas partes de la historia, pero bueno, mi punto de vista y mi opinión de mierda, como digo siempre. Y bueno, es una película para disfrutar, os recomiendo que vayáis a verla al cine si os gusta el cine, Isabel Coixier siempre es bien en temas de cine español y bueno, no vais a ver una película feminista para nada, eso sí os lo advierto, todos aquellos que creéis que es una película que sale el feminismo por todos lados, para nada. Tampoco hay machismo, lo hay, pero es que es un machismo inherente en la historia porque hay hombres que son así y no tiene por qué ser machista, porque la película critique al hombre es una película que sea feminista porque critica a los hombres machistas, las historias son como son y hay que contarlo todo como es y yo creo que en este caso es una película de realidades, de amores y desamores, de amores equivocados, de decisiones equivocadas y creo que es una película que hay que ir a ver. Y no, no me he tragado un libro de cine, ni me he tragado a John o al pares, ni nada, es que yo también sé hablar de cine y esas cosas. Así que nada chicos, ya sabéis si os gusta este tipo de vídeo, dadle un like, compartidlo, dejadnos un comentario si os ha parecido bien este vídeo o si os ha gustado la película, si nos ha gustado, queremos saber vuestra opinión y lo de siempre, como siempre digo, larga vida y prosperidad y que la fuerza os acompañe. ¡Hasta luego!